A ver, Arianita, contanos cómo fue el día que saliste de Cachiporrista. Bueno, yo salí de Cachiporrista, pero dormí un poquito. Ajá. Y después me echaron brillos a ti y me maquillaron. Y a ti me pusieron algo, me maquillaron. Y después me maquillaron a ti. Y después me pusieron los aritos. ¿Y los aritos? Los guardias. Y después me pusieron la corona. Ajá. Y el vestido. ¿Y te gustó el vestido? Sí, era rosa. Los zapatos blancos con brillo. ¡De veras! Y después salí bailando con mi batuta rosa. ¿Y la batuta dónde está? Ahí guardada. Ah. El día de niño, es el día de niño cuando voy. El día de niño, bailamos y hicimos una filita. De verdad. Y después bailamos. Mira, ¿y te dio bastante el sol ese día? Todas mis amigas le dieron todo salpullido. ¿Y a ti? También. A mí también. ¿Por el calor? Ah. Todo. Y después es cuando voy a eso. Ah. Salí de cadete. ¿También? Ah. De verdad. Ajá. Y en cadete estará marchando. Ajá. Y estará... Dar la vuelta. Y decía salvador del mundo. De verdad. Y el otro grupo decía... Decía como... Ayubia. Ah, no, hombre. Mi amor. Y mira, ¿a qué colegio vas? ¿Cómo se llama tu colegio? Santísima Trinidad. ¿Y tú te llamas? Ariana Guardado Martínez. ¡Oh! ¿Cuántos años tenés? Cuatro. ¿Cuatro años? ¿Y cuántos tíos tenés? Muchos. Muchos. ¿Cómo por ejemplo? El tío Jorge. Ajá. El tío Giovanni. Ajá. Y a Julio. Ajá, Julio. Y... ¿Quién más? A Saúl. Ajá, el tío Saúl. Y tengo... ¿Y la de la moto? La tía Sandra. Ajá. ¿Y mi mamá? La tía... ¿La? ¿La tía? ¿No es la tía Sonia? Sí. Ajá. ¿Quién más? Y... La otra tía Sandra. Ajá, vaya. Ah, es cierto, la de Samuel. ¿Y cuántos abuelitos tenés? Un abuelito. ¿Quién es? Mi papá Samuel. Él es papá Samuel. ¿Y la otra abuelita? La mamá Lila. Mamá Lila. ¿Y tu mamá se llama? Mamá Silvia. ¡Oh! ¿Y tenés una hermanita? Sí. Se llama Ximena Tavera. De verdad. ¡Qué chivo, mi amor! ¿Y te gusta hacer las tareas? Sí. Pero cuando está mi mamá no la tirase. ¡Hola, fotoquita, mollo! Aquí está mi hermanita. Sí, bonita la bebé. ¡Ahora, amigos! ¡Salud, decíles! ¡Salud! ¿Salud? ¿Quieren ver el día de la excursión de las piscinas? Ajá, lo vamos a ver próximamente, decíles. ¡Próximamente! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!